Conocer el estado de las carreteras y puentes del país está ahora al alcance de toda la ciudadanía. El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la ANAME, desarrolló un portal interactivo de acceso libre a la información, con datos sobre las condiciones de la inversión realizada en este tipo de infraestructuras. Nosotros estamos poniendo en este portal los resultados de todas las evaluaciones y los trabajos de fiscalización que la Unidad de Gestión viene realizando desde aproximadamente el año 2010. Y pues creemos que es muy importante que los usuarios, que los costarricenses, conozcan el estado y condición de sus carreteras, sobre todo de las rutas nacionales. El portal brinda información generada a través de los informes de evaluación de la Red Vial Nacional como datos históricos, datos de inversión por carretera, indicadores de la condición de la ruta, videos de la condición de las diferentes carreteras nacionales, gráficos de resumen, tablas de inversión por ruta, entre otros. Ese es el principal activo que en esta primera etapa estamos colocando en el portal. Estamos diciéndole a todos los costarricenses en qué condición se encuentran las carreteras, los distintos indicadores que nosotros hemos desarrollado, cómo esa condición se ha mantenido o ha deteriorado en el tiempo y cuánto dinero de fondos públicos se han invertido en cada uno de esos aspectos. En el caso de los puentes, el proceso de incorporación de información está iniciando y se pretende que se pueda tener acceso a la información de todos los puentes de la Red Vial Nacional en un mismo lugar. El portal es de acceso libre a la ciudadanía y puede ser utilizado por medios de comunicación, periodistas y tomadores de decisión en general. Si usted desea ingresar a esta plataforma, debe ingresar a la dirección www.projevi.lanami.ucr.ac.cr www.projevi.com.ar